Muy buenas, estamos en Zombie World Televisión, vamos a entrevistar a los chicos de InMute que nos traen un nuevo disco y bueno, pues vamos a empezar por el principio, si queréis, que es presentaros Yo soy Mike, guitarra de InMute Yo Cristobal, guitarra de InMute Bueno, lo primero de lo primero y lo que casi todo el mundo creo que os va a preguntar ¿Estamos delante de InMute o de InMute 2.0? Sin duda, de 2.0, el InMute de antes murió ¿Qué os diferencia? ¿Qué distinto hay de estos InMute que nos vais a presentar ahora a cámara? Bueno, pues ya empezando porque en este nuevo disco presentamos dos nuevas voces que no estaban anteriormente Por mi parte introducimos voces melódicas por primera vez y la voz de Vania, nuestra nueva cantante Por lo tanto ya, para empezar, dos integrantes nuevos en el disco aunque yo ya entré en la banda para la gira del GEA pero no había participado en ningún disco anterior y a partir de ahora he empezado con las voces melódicas y bueno, ya musicalmente se van a encontrar también un InMute 2.0 en cuanto al estilo de la banda aunque mantiene siempre la esencia del InMute anterior pero sí que van a notar un 2.0, eso seguro Claro, como ha dicho el Mike, que entró para la gira del GEA entonces estos últimos dos años que me estaba presentando ese disco en este, él ya sí que ha podido componer, ¿no? al final la guitarra tiene un papel muy fuerte, ¿no? a la hora de componer sobre todo el InMute es muy guitarrero, ¿no? lo que hacemos entonces, claro, al poder nos hemos repartido un poco el disco y está un poco el InMute de antes, ¿no? que puedo ser yo en cuanto a composición y yo creo que ha quedado muy bien la nueva mezcla además del 2.0 sobre todo cuando cambias al cantante o la cantante es que cambia todo va a cambiar un montón el tipo de escenografía va a cambiar la cara que van a ver cantando y va a cambiar la manera en que la cantante se va a dirigir ahora en su estilo al público de hecho yo en el disco he notado como una efectivamente como un acercamiento más melódico que con respecto a vuestros discos anteriores hay un sonido distinto sí, ya fuera de solo las melodías vocales que ya dan una gran diferencia en cuanto a la melodía las partes de guitarra también están bastante más enfocadas a la melodía también para adaptarse un poco al estilo con las voces que fue un poco una sinergia no fue algo intencionado de vamos a hacer unos riffs adaptados a la voz porque de hecho fue algo que fue surgiendo pero ya desde GEA teníamos una idea de que queríamos viniendo de GEA que es algo muy enrevesado muy técnico, más rápido queríamos algo más directo que llegasen todas las canciones a todo el mundo porque con GEA es como que lo tienes que digerir este es un poco, pum, lo tienes en la cara y eso, han sido temas bastante más directos más melódicos y eso, que no sean tan complicados de digerir a mí me llama la atención el título del disco porque al final el universo camina hacia la entropía y sin embargo vosotros camináis y criáis el caos ¿cómo se come eso? esto fue de hecho la idea de la nueva cantante de Vani fue ella la que nos propuso estábamos hablando sobre cuál sería el nuevo nombre del disco y directamente nos dijo que yo es leader y nosotros fue como, pum y de hecho casi todas las letras las acabó haciendo ella quitando de los estribillos que los hice yo porque quería hacer mis partes y Pedro el bajista que hizo algunas letras pero vamos, fue casi todo cosa de Vani sí, el concepto es suyo bueno, iba a esperar un poco a preguntaros pero yo creo que viene al caso ¿cómo fue su elección? ¿cómo la encontrasteis? ¿y por qué pensabais que era ella? bueno, a ver, nosotros sobre en cuanto salió Estefanía, ¿no? de la banda recibimos muchas solicitudes para hacer pruebas, ¿no? cuando decíamos que íbamos a seguir, ¿no? lo que teníamos claro eran dos cosas que no nos queríamos matar a pruebas de... sobre todo porque es un poco... hacer venir a alguien igual desde Madrid o desde Bilbao o desde... para... para probar después decir que no después tal... teníamos claro eso que no queríamos abrir pruebas así a todo el mundo y que queríamos a alguien que tuviera mucha experiencia entonces lo que pasó con Vani es que hace... ahora unos años tocamos en... en Bélgica, ¿no? en Bélgica en Bélgica y eso que tú no estabas tocamos en Bélgica en un festival con... íbamos nosotros de Headliners y era un festival de... bueno, justo la banda que tocó antes de nosotros era Martirium que es la banda en la que tocaba Vani que son de Malta entonces ahí ya hicimos un poco de amistad porque nos tuvimos muy buen rollo con ellos y tal ahora dos años y medio por ahí o tres nos llevaron a... Martirium montamos un festival en... en Malta y nos llevaron de Headliners porque... Sandria que era el... el grupo que iba a tocar como Headliners se cayó la última hora entonces estuvimos una semana con ellos nos tratamos súper bien y... ya pues estuvimos un poco de amistad entonces habíamos visto ya Vani en directo sabíamos que cantaba súper guay que Martirium ha hecho muchas giras europeas tanto con los primeros festivales es una... cantante que está muy rodada ehm... y de la casualidad que cuando... eh... se anunció que... que buscábamos... bueno... que seguíamos... eh... que íbamos a grabar y tal ella se puso en contacto porque resulta que estaba viviendo en Valencia entonces... eh... fue como... es que no llegamos a probar a nadie más eh... esto nos pasó muy rápido lo que... enterarnos que Vani estaba disponible y que quería y... es que el periodo de incertidumbre no tenemos cantante duró muy muy poco o sea que fue... vamos... a nosotros... ¿Cómo estáis adaptando los nuevos InMute los... los temas del pasado? o... o vais a pasar página de cara al directo? pues la idea es pasar... a ver... si... de página siempre van... van a quedar temas... de antes porque hay temas que son... inquitables de un set claramente pero... nuestra idea es básicamente... eh... casi todo el nuevo disco... llevarlo a directo porque es... es como tú dices... es un InMute 2.0 y... es lo que queremos mostrar ahora mismo claramente... como digo... van a quedar temas de antes no los vamos... tampoco a readaptar mucho... alguna cosilla... cambiará... porque... claramente somos dos integrantes nuevos... pero... casi todo lo que vamos a tocar será... del nuevo disco... sí... el tema es que no es un disco largo... pero estamos muy contentos con todos los temas... y los hemos hecho de cara a... para poder llevarlos a directo... entonces... eh... claro... evidentemente hay temas que tenemos que respetar... porque la gente los quiere escuchar... eh... y a nosotros nos gusta tocarlos... pero tenemos mucha ilusión en... por lo menos... poder tocar un... 70% del disco nuevo... y quitar... pues igual... algún tema que dirías de antes... es que este funciona... pero a la vez no... es que... fuera... va a haber más... la gente va a poder escuchar más de lo nuevo que... que de lo anterior... de que nos hablan los temas... como se estructura el... el disco... en que os habéis basado... porque... GEA era un disco conceptual... pero este... entiendo que no... no... no es un disco conceptual... pero... pese a no ser un disco conceptual... el concepto... sí que... es el caos... en eso... ya te digo que... quien se ha encargado más... ha sido... Vania... y tenía muy claro... que... lo que quería... era un poco de caos... no tan... justo... viniendo un disco conceptual... que... está tan... tan llevada... la... la trama... y tanto... pensar en que empiece... por donde tiene que empezar... que acabe... esto fue un poco de... necesitamos romper... hasta... en eso... eh... queríamos romper... hasta... en lo de... llevar un concepto... en las letras... y... son... letras bastante... abstractas... eh... muy dadas a la interpretación... del lector... pero... pero a la vez... también hay un par de Pedro... ¿no? que... que sí que son un poco más... eh... pues un poco más de temática social... por eso... en sí mismo... el disco no tiene ninguna... vamos... que es un poco más libre... no queríamos... no queríamos... no queríamos complicarnos tanto... queríamos hacer algo más... fresco... no queríamos complicarnos tanto... como nos complicamos angelo... ya era una pregunta así... que sale un poco de contexto... que también lo hemos hecho... en la... en la entrevista anterior... si os dijera... que tuvierais que elegir... una canción de pop... para versionarla... in mute... ¿qué elegiríais? Buah... yo lo tengo clarísimo... jeje... hombre yo... es que bueno... además... él y ellos somos muy... fans de ese grupo... yo supongo que elegiría... una de Tears for Fears... supongo... si... o... true survivor... si... de la batalla... la batalla de... la batalla de June Fears... os veis... os veis en directo... machacando ese tema? bueno yo sí... hombre ahora que tenemos... una voz limpia... igual ponemos la voz de señor... y el falsete... oye... a lo mejor estamos dando... una exclusiva... no... vendría muy bien... para perder bastantes fans... quiero decir... ¿Pillas un tema chorra? Podemos liarla mucho en cualquiera de los dos sentidos No, o sea, una vez decidimos bajar tres escalones y volver otra vez a tocar en bares y eso pues... No, hombre, yo supongo, bueno... Yo elegiría algo en plan Tears for Fears, algún grupo serio de verdad, de pop de verdad Sí, de pop de los 80 Cuando la música todavía tenía un cierto visual Cuando el pop era... Música Bueno, pero también sigue estando el pop No son las bandas de pop que salen por la radio Exacto ¿Qué opinas sobre eso? Que a mí eso es una cosa que me gusta mucho Porque al final, creo que vosotros lo estaréis viendo La gente de medios que está viniendo a apoyaros Somos gente prácticamente, pues, fans Pero los grandes medios, los grandes grupos, las grandes emisoras de radio Obvian totalmente estos estilos Estos y otros muchos ¿Qué opináis al respecto? ¿Qué creéis que podríamos hacer nosotros para cambiarlo? Yo creo que obvian todos los estilos O sea, muchas veces no oigo a la gente quejarse Pero todo cuando eres más joven, ¿no? Y estás con tu grupo queriendo tocar heavy metal Y te sientes que estás rechazado por la sociedad En plan de... Es que somos underground, sí Pero el que hace pop de verdad O está haciendo música fusión Y cogiendo estilos Y cogiendo el flamenco Y, por ejemplo, Tundra, ¿no? Y el disco este Oye, yo me advertiría de toda la gente Todas las que dejamos palmo dinero El poco que teníamos Me advertiría de todos esos desgraciados que hay Intentaron chupar de una escena Eso que dices me parece muy interesante Porque ahora hay mucho gurú musical Que te promete el éxito Los para bienes de la industria Pasando por caja Y cada vez hay más ¿Por qué creéis que sale este tipo de gente? Pues porque es muy difícil O sea, a dónde hemos llegado nosotros Que fíjate que cuando digo a dónde hemos llegado Podría parecer que somos aquí metálicas Pero donde hemos llegado es un punto Un punto bonito En el que ya no vas malviviendo tanto Ya te puedes pagar un hotel Puedes pagarte unas dietas Para cuando ya no ¿Qué es lo del hornillo? Ir cocinando ahí con la furgoneta y tal Si hay que hacer Si hay que volver a hacer la sala Pero ya hemos pasado por ahí Y ahora estamos en un momento Pues en el que ya vamos sobre seguro Con un caché Ya sabemos que no vamos a perder O vamos a tener que meter pasta en nuestro bolsillo Para pagar una sala Porque no ha venido nadie Hemos pasado por ahí desde luego Y hemos palmado como el que más Pero es muy difícil Hay que tener mucha suerte Y trabajar mucho Pero también hay que tener suerte En nuestro caso por ejemplo Bueno, suerte y calidad Sobre todo Claro Y constancia Y no reventar tu grupo Y eso son un montón de cosas En nuestro caso por ejemplo Nosotros ya veníamos de pelear mucho Pero Bakken nos dio ese empujoncito Para que ya la gente empezara a tomar Lo más en serio En el caso por ejemplo de Noctem Ha tenido que hacer un millón de giras Hasta que la gente ha dicho Coño, si esta gente gira tanto Algo tendrán Aunque sean de España Yo creo que por eso sale tanto Chupóptero Y pseudo gurú musical Porque es tan difícil Que hoy en día un chaval Que lleva cuatro o cinco años Pelando con su grupo Que es más joven y tal Dirá Coño, pero si es que no puedo tocar en ningún lado Si es que no paro de currar y de currar y no Y entonces de repente te sale un Mequetrefe por ahí Por las redes sociales Y te dice que si le pagas Te va, te va, la vas a petar Yo creo que básicamente es como la religión Juegan con un poco la esperanza De los músicos que llevan luchando Tanto por sacarlo adelante Y no ven la forma de llevarlo Y llega alguien que te dice Tres claves para hacer esto en quince días Y dice, yo llevo cuatro o cinco años aquí Y solo me hacían falta quince días Pues vamos a ver qué es esto Sí, como el aparato de tienda para adelgazar Pero sin hacer ejercicio Exactamente Entonces, pues eso Juegan un poco con la esperanza De que del camino fácil Y no hay camino fácil Es un ascazo No, no, es... Da mucha vergüenza Yo ya llego a un punto En el que veo la palabra CEO Por Facebook Y huyo, ¿sabes? Lo cierro En plan, que me va a vender algo De hecho También me resulta sintomático O paradigmático Digámoslo así Hoy estamos haciendo Entrevistas a dos grupos Que ya tienen un recorrido Y que tienen Y como tú bien has dicho Ya tenéis un cierto estatus Que todavía hay que llegar más arriba Claro ¿Qué creéis que tenéis vosotros Como grupo? ¿Qué destiláis como esencia Para consideraros Que estéis en el camino correcto? Porque sabéis que hay cien mil grupos Cien mil bandas Que con la ilusión Con el trabajo Se quedan en dique seco ¿Qué tenéis vosotros distinto? Es que no sé si tenemos algo distinto Es que no sé si tenemos algo distinto Quiero decir Y otras muchos no han tratado bien Pues intentamos tratarlos bien A la gente Intentamos no ir hablando mal De todo el mundo Que nos rodea Y todos los grupos de nuestro alrededor Porque simplemente están creciendo un poco Y tenemos miedo de que nos pasen Eso está bien Eso es lo único que te puedo decir Si estamos en el camino correcto o no No lo sé Te lo diré dentro Si al final Si en algún momento Yo en algún momento Todos tenemos nuestros curros Y los compaginamos con el grupo Si dentro de diez años No haces esta entrevista Y te digo que me compro un chalet Con lo que gano de imbute Y que ya no tengo que currar en otras cosas Entonces Pero yo Cada paso que das No estás seguro nunca Si lo estás dando bien Elegid un tema del disco Que tema es el que vosotros veis con más cariño Del disco Y yo representa más Bueno, esa pregunta a mi es muy difícil Porque Bueno, básicamente el disco Lo hemos compuesto entre Tobal y yo La mitad de temas son suyos La mitad son míos Y la verdad es que Ya me habéis hecho la misma pregunta en varios medios Y no he sabido contestar Porque Claro Tú me lo puedes ver Yo lo he compartido Pues cualquiera Claramente Cada uno le tiene un poco más de cariño A sus temas Creo yo Pero aún así No sabría elegir Porque Cada uno para mí tiene algo Uno lo veo más para los directos Otro lo veo más para el que escucharía yo Otro lo veo más para Pues Dirigido un poco a la gente que quería escuchar Es Inmute 2.0 Pero bueno Creo que tal y como Han dicho muchos medios De hecho Como que el tema El que da título al disco Que es Keyos Breeder Cuando lo compuse De hecho Me salió El que más directo Me salió de principio a fin Y me gusta mucho la parte La parte instrumental Sobre todo Aunque la parte vocal Me ha costado la vida Y es un poco lo que me ha hecho Tenerle un poco amor-odio a la canción Pero Creo que es la que más me gusta Porque hace un poco el resumen De todo lo que queríamos transmitir con este disco Es trabajar con David Con David Con David En la producción ¿Cómo ha sido? ¿Por qué lo habéis elegido a él? ¿Qué ha aportado a vuestro sonido? Es que ya En GEA Ya fue el productor En GEA Fue una etapa un poco más convulsa de la banda Pasaron muchas cosas Y estamos todos como un poco más agobiados Aun así Una de las cosas que mejor funcionó en GEA Fue poder trabajar con él En este disco Él aún le quedaban ganas ¿No? De currar con nosotros Un disco más y tal Y en este disco ha sido todo diferente Ha sido todo mucho más relajado De hecho No solo ha producido el disco En mi caso David ha sido providencial Porque Me ha abierto mucho la cabeza Para acabar los temas Él tiene mucha experiencia En Claro En GEA Han trabajado con un montón de productores Con gente guay Y la verdad es que Él tiene clarísimas las cosas Aparte No solo hemos Lo ha producido Sino que las guitarras Por ejemplo Y el bajo Lo grabamos en su casa Bueno Y de cara De cara al futuro Ya En vuestra Vuestra presentación del disco ¿Qué nos podéis adelantar? ¿Fechas? ¿Sorpresas? Bueno Que le diga mai las fechas Porque yo no me acuerdo Eso está bien Venga A ver si esta vez Las has abierto todas Creo que ayer no me las pude memorizar Pues justamente La primera fecha La tenemos La semana siguiente Cuando sale el disco El disco sale el 15 de noviembre La primera fecha La tenemos el 23 de noviembre En Castellón En el Metalterráneo Fest Después tenemos El 7 de diciembre en Avilés Y eso es lo que tenemos este año A partir del siguiente año Me parece que Tocamos en Madrid El 11 de enero El 18 de enero En Valencia Y principios de febrero Creo que era el 2 En Barcelona Es lo que tenemos por ahora Publicado Lo que hay publicado Lo que se puede publicar La idea es hacer una gira Mucha más extensa Y seguir tocando Esto es el principio de Mute 2.0 Bueno chicos Pues un placer haber estado aquí con vosotros Lo mismo os digo que mucha suerte Esta es mi tercera entrevista con vosotros Espero que en la siguiente sea en tu chalet Mi tercera entrevista en Barbella Venga Y nada pues un saludo a la gente A la gente que sigue en Mute Esto es Zombie World Press Y chicos un saludo Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Hasta luego